Hola mis amigos de Facebook y Youtube Ahora vamos a seguir con la tercera parte del Vendetta Para más mercades Ahí terminé con uno de los jefazos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se me acabo la cadena Se acaba rápido Ah, quería ir para abajo, no me dejó Pero no te dejan en paz No te dejan en paz No te dejan en paz Espera que hija vida No te dejan en paz 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 Si te dejan en paz No te dejan en paz Niña que la persona